Voces literarias, desde el jardín a tus oídos. Voces literarias, desde el jardín a tus oídos. Somos las zonas tiradas, las zonas flores. Este es nuestro podcast, con las nanas de este gran conejo. En el libro, que se llama Canzones para dormir cachorros. ¿Y qué son las nanas? Para dormir bebés. ¿Y se acuerdan qué preparamos en el taller con las familias? Susurradores. Para que nos dieran los bebés a la panda. Hicimos dormir a los bebés a la panda con los susurradores. En el colegio se llama. Era una lana para dos mil cachorros. El vera un conejo, que no se dormía. De noche esperaba, que se gararía. Sobre la coneja, le cantaba así. Con el grito es hora de ir a dormir. Para dormir cachorros y la actora se llamaba Silvia Schugger. Somos del cari. 909. Me como el chonante. Los libros son un derecho. Infancias en el aire de Mar Chiquita. Los libros son un derecho. Dirección Provincial de Educación Inicial. Provincia de Buenos Aires.